Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo este maquillaje de ojos que lo llamé boho glam, boho chic, porque no sé, se me hace como que colores súper bojos, como muy bohemio, muy rosita, muy romantiquito, pero al mismo tiempo como que está padre para la noche, para esos días de calor que quieres salir de antro, no sé, y que quieres traer un maquillaje como que que se vean tus ojos grandes y bonitos, pero a la vez que sea fácil de hacer y con colores no tan oscuros. Espero les guste mucho este maquillaje, si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo. Y bueno chicas, como siempre vamos a comenzar con un primer o una prebase, en este caso estoy utilizando la de siempre, la de NYX, lo que vamos a hacer es ponerla en todo nuestro párpado móvil y fijo. Recuerden que en la cajita de información les dejo el nombre de todos los productos que utilicé en este tutorial. Ahora estoy poniendo esta sombra que es un tono como nude, casi el tono de mi piel, a lo mejor un poco más claro, y lo voy a poner sobre todo mi párpado. Ahora con este tono, es como un café, pero tiene como un toque rosadito, muy muy bonito. Lo voy a poner en la parte exterior y también en la parte interior de todo mi párpado móvil y también un poco en la cuenca, difuminándolo muy muy bien. Para iluminar este maquillaje en la parte como de en medio de nuestro párpado móvil estoy utilizando una sombra muy muy clarita, como un rose gold, y tiene como mucho shimmer y así. Para que esta se adhiera y tenga mejor pigmentación estoy utilizando el sellador de sombras de Marifere, que la verdad es muy muy bueno, me está gustando muchísimo. Lo estoy poniendo en el centro como les digo y después pongo esta sombra que es de L'Oreal. Como les digo en la cajita de información, están todos los productos que estoy utilizando. Obviamente vamos a difuminar este tono con el tono anterior, el café como con toque rosadito. Y en la parte de abajo voy a estar utilizando la sombra pardo de Bisú para darle más definición a mi mirada. En esta ocasión sí me dieron ganas de delinearme los ojos, como ya saben es un delineado de gatito, que me gusta mucho y me gusta cómo se ve en mi forma de ojos. Lo estoy haciendo con una brochita súper delgada, bueno no súper súper, pero sí es delgada. Y pues como les digo, un delineado de gatito, nada fuera de lo común. Pero ustedes recuerden que pueden hacer el delineado que más les gusta y si no quieren delinearse, pues también está muy bien. Voy a preparar mis pestañas para las pestañas postizas, enchinándolas súper súper bien. Y después voy a iluminar el lagrimal de mi ojo con la sombra más clara y la segunda más clara del cuarteto de L'Oreal que estoy utilizando. Y después voy a aplicar rímel en mis pestañas inferiores para que también se vean como que largas y con un poco más de volumen. Y bueno chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero les guste muchísimo este maquillaje y lo hagan. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.